¡Te doy la bienvenida! ¡Chicos, haz el sitio junto al fuego! ¡Te doy la bienvenida! ¡Sin contra Gul'dan! ¡Tu alma será mía! ¡La luz me concederá la victoria! ¡Me encuentro mal! ¡Estoy listo! ¡Dame un abrazo! ¡Activando! ¡Portales abiertos! ¡Soy pequeña, pero pego a lo grande! ¡Dame un abrazo! ¡Listo! ¡Portales abiertos! ¡No! 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 Purificaremos la fuente del sol. 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 ¡Arrascanorte! ¡Victoria o muerte! ¡Adelante! ¡Listo! ¡Soy pequeño! ¡Pero vengo a lo grande! ¡Mi escudo podrá arco! No es un objetivo válido. ¡Adelante! ¡Listo! ¡Ponte una manzana en la cabeza! ¡Estás dingo! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias.